Y si vamos a preparar una campaña de lanzamiento de productos, hacer un webinar va a ser necesario. Un en vivo, es decir, un famous live, un Instagram live, un YouTube live, algún evento en vivo, que toda la gente lo pueda ver, que todos puedan asistir virtualmente, por lo menos, para ver las características de su producto, para ver las ventajas, para ver todos los pormenores que quiera mostrar la marca. Claro, hacer uso de las redes sociales ahora es necesario. Se tienen que utilizar los webinars de reloj en vivo. Al margen de todo ello, se pueden apoyar, como dijimos, también de páginas web. Una landing page, por ejemplo, especial para un producto. Al margen de tener la página web de la marca, podemos crear una página exclusiva del producto. Como hacen los cines, por ejemplo, las películas más taquilleras tienen su propia página web. Los productos más esperados tienen su propia página web, para que la gente vaya a esa página web y solamente encuentre todo sobre el producto. No lo mezclen con otros productos más que tiene la marca, sino que se centre en las características del nuevo producto. Todo esto también tiene que estar acompañado de otros eventos para poder lanzar el producto, o para poder promocionar el producto. Se pueden aprovechar las ferias y los eventos públicos.